Concretamente, sobre la liga femenil, se revela que los clubes se organizaron para que las mayores de 23 años cobraran un salario máximo de 2 mil pesos y las menores de 23 años de 500 pesos. 500 pesos, soy yo bien, más un curso para la formación personal. Las jugadoras sub-17 no podían tener salarios, y sí, ayuda de transporte, estudios y alimentación. ¿Y qué más? Que estos apoyos no debían superar los 50 mil pesos, ni por torneo, ni por jugadora. Y desde luego de esto, las reacciones, una de ellas, la de la capitana del Club Pueblo Femenil, María José López, quien nos dijo esto. No podría contestarte completamente, porque son temas que el club sabe cómo los maneja. Nosotros no tenemos esa responsabilidad, tenemos que ser pacientes. Somos nosotros los conejillos de Indias, por así decirlo. Te puedo decir que para mí se ha habido mejoría, y creo que seguirá habiendo, siempre y cuando existan los resultados de parte de nosotras, y de parte también de la afición que siga correspondiendo. Sabemos que existen diferencias salariales, eso no se puede esconder, pero bueno, siempre comunicándonos y siempre siendo objetivas en lo que queremos, podremos unirnos en una misma voz. Gracias. 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 Gracias.